Hola futboleros. Como todos saben, en el fútbol existen muchas rivalidades. Algunas históricas, y otros que se fueron creando con el pasar de los años. Lo cierto y concreto es que no hay nada más emocionante que presenciar un clásico o derby. Pero la cosa se vuelve aún más emocionante, cuando encontramos a equipos rivales que prácticamente son vecinos. Por ello el día de hoy, te traigo un top de los 5 equipos rivales que tienen sus estadios a tan solo metros de distancia. Puesto número 5. Partizán de Belgrado y Estrella Roja en Serbia, disputan el derby eterno de Belgrado. A lo largo de la historia, esta rivalidad ha estado marcada por las profundas diferencias políticas, sociales y culturales existentes en la región, lo que ha conllevado en reiterados actos de violencia por parte de los seguidores de ambos equipos. El primer partido data del 5 de enero de 1947 con victoria del Estrella Roja 4 a 3, desde entonces se han enfrentado ininterrumpidamente a pesar de los distintos cambios territoriales que ha tenido la actual República de Serbia. Uno de los períodos de mayor tensión que ha tenido el derby fue durante el gobierno socialista que rigió en Yugoslavia hasta 1992, ya que a pesar de su nombre el Estrella Roja tuvo una gran representación en los sectores nacionalistas serbios, mientras que el Partizán desde su fundación fue una entidad cercana al ejército y al régimen de Tito. El derby no solo se desarrolla en el fútbol serbio, sino también en otras disciplinas, entre las que destaca el baloncesto, donde también se han producido graves incidentes. La mayor goleada que tuvo el derby, fue la paliza de 7 a 1 que propinó el Partizán, un 7 de diciembre de 1953 a su rival. A pesar de la dura goleada, es Estrella Roja el más ganador en este derby. Derroto en 83 ocasiones a su eterno rival. Por su lado Partizán triunfó en 61 ocasiones. Y reinó el empate en 56 ocasiones. Por si todo esto fuera poco, el Estadio Partizán y el Rágico Mític, hogares del Partizán de Belgrado y Estrella Roja, respectivamente, se encuentran a tan solo 770 metros de distancia. Ambos escenarios deportivos albergan a grandes equipos de este país de Europa del Este, ex perteneciente a Yugoslavia. Puesto 4. Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia en Argentina, disputan el Clásico Mendocino. Llamado por los mendocinos como el Clásico de los Clásicos, Clásico del Parque, Clásico más Clásico o el Superclásico Mendocino, enfrenta a los dos equipos de fútbol más importantes de la ciudad capital de Mendoza, Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia. En el historial, solo por 3 victorias más, Independiente es el más ganador con 84 triunfos. Mientras que Gimnasia, suma 81 victorias. La mayor goleada de este Clásico, ocurrió un 5 de agosto de 1928, cuando Independiente goleó 6 a 0 a Gimnasia. Los estadios de estos eternos rivales, el Bautista Gargantini y Víctor Legrotaglie, se encuentran a 730 metros de distancia. Ambos escenarios, ubicados en la ciudad de Mendoza, son los hogares de los clubes Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima. Argentina ha demostrado ser uno de los países con más estadios cercanos. Puesto 3. Estudiantes y Gimnasia en Argentina, disputan el Clásico platense. Comenzaron a enfrentarse oficialmente en 1916, durante la era amateur, luego del ascenso de Gimnasia a Primera División en 1915, categoría en la que Estudiantes militaba desde 1912. Exactamente el 27 de agosto de 1916, por el Campeonato de Primera División de la Asociación Argentina de Fútbol, se disputó el primer partido entre ambos, y Gimnasia se impuso por 1-0 a través de un gol en contra de Ludovico Pastor. La rivalidad es una de las más destacadas del fútbol argentino, con una larga tradición de enfrentamientos en torneos regulares de Primera División, Copas Nacionales y, desde 2014, en torneos internacionales. Estudiantes es el más ganador con 66 victorias. Gimnasia triunfó en 50 partidos. Y hubieron 64 empates entre ambos. Estudiantes no solo es el más ganador, sino que tiene el récord de la mayor goleada en este clásico. Goleó por 7-0 a Gimnasia un 15 de octubre de 2006, y hasta la fecha no hubo otra goleada que supere a esta. Según varios estudios vinculados a la investigación social en el fútbol, La Plata es una de las pocas ciudades del país, como ocurre en Avellaneda, Rosario, Santa Fe, Córdoba y San Miguel de Tucumán, donde los clubes locales superan en popularidad a Boca Juniors y River Plate, los dos equipos más populares de Argentina. En el último clásico jugado oficialmente, el 2 de noviembre de 2019 en el estadio de Gimnasia con victoria para el visitante, Estudiantes alcanzó la máxima diferencia de un equipo sobre otro en el historial de partidos oficiales de Primera División durante la era profesional, al superar a Gimnasia por 14 victorias, con un total de 59 encuentros ganados y 45 perdidos. Sumando los encuentros oficiales disputados en la máxima categoría, en ambas eras, la serie asciende a 17 partidos de ventaja, Estudiantes de la Plata, 64 victorias, Gimnasia y Esgrima, 47 victorias, y 60 igualdades. Estos equipos cuentan con escenarios deportivos muy cercanos. El Jorge Luis Irschi y el Juan Carmelo Cerillo se encuentran a tan solo 600 metros de distancia, una locura. Puesto 2. Dundee United y Dundee FC, en Escocia disputan el Dundee Derby. Los clubes tienen su sede en la ciudad de Dundee, la cuarta ciudad más grande de Escocia. En el historial, Dundee United, lidera con 80 victorias. Empataron 42 veces, y Dundee triunfó en 49 ocasiones. Si hablamos de máximas goleadas, estos equipos se comparten el trono, ya que ambos se golearon con el mismo marcador. Primeramente, el 28 de agosto de 1926, Dundee goleó por 5 a 0 al Dundee United. 39 años después, el 11 de septiembre de 1965, el Dundee United se tomaría revancha, goleando por el mismo marcador al Dundee. Ambos juegos fueron por la primera división. Si hablamos de sus escenarios deportivos, nos encontramos con que se encuentran a tan solo 320 metros de distancia. El Tanadise Park, hogar del Dundee United y el Dance Park, casa del Dundee FC, se plantan como unos de los estadios más cercanos del planeta. Puesto 1. Independiente y Club Racing en Argentina disputan el Clásico de Avellaneda. La ciudad de Avellaneda, es una de las pocas del mundo que posee dos clubes campeones de la Copa Intercontinental. Es el segundo clásico más importante de Argentina, concentrando gran atención en el exterior y habiendo sido considerado por la prestigiosa revista World Shocks Air como uno de los más importantes del mundo. Fue el primer clásico entre campeones de la Copa Libertadores y el primer clásico argentino entre campeones de la Copa Intercontinental. De hecho es el primer y único clásico jugado entre campeones del mundo de Argentina antes de que dicho país alzase la Copa del mundo. Tal y como ocurre en la plata, estos equipos superan en popularidad a River y Boca. Si hablamos del historial, Independiente es el más ganador con 86 victorias. Hubieron 74 empates entre ambos, y Racing ganó en 66 ocasiones. La mayor goleada del clásico, data del 3 de noviembre de 1940, donde Independiente superó por 7 a 0 a Racing. Los estadios Libertadores de América y Presidente Perón se encuentran a tan solo 300 metros de diferencia. Ambos escenarios se ubican en Avellaneda, y son los más cercanos del planeta. De esta manera concluimos con este interesante vídeo, espero te hayas entretenido. No olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta la próxima.